Con un déficit de más de mil plazas, trabaja en Michoacán el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Issste, reconoció al delegado de la entidad, Diego Romero Chávez. En la entrevista, recalcó que una de las causas principales es el incremento en los servicios que generó el cambio de hospital general a uno de nivel de alta especialidad en el municipio de Charo. En el marco de su informe anual de actividades, el delegado recalcó que otra causa que genera en Michoacán el déficit es el reducido número de especialistas que egresan anualmente en el país. Si estamos hablando de nefrólogos, son cinco, seis nefrólogos los salen por especialidad al año. Imagínense usted que hay treinta y tantos estados de la República con dos instituciones más muchas de los gobiernos de los estados y muchas particulares, entonces al mejor postor se ve el especialista. Estamos haciendo todo lo que se pueda para traerlos también a Michoacán. En su informe, Diego Romero destacó que en Michoacán se encuentra en ejecución para el programa 2014 obras por una inversión superior a los 248.7 millones de pesos.